Es la actual Reina Flor de Nardo, 2013-2014, del municipio de San Gabriela que recibimos con fuertes aplausos. En estos momentos ella en la pasarela, posando para los diferentes medios de comunicación que están dando cobertura a esa actividad. También llamamos a Carla Yuliza Castañeda Mejía, actual Reina de la Juventud, 2013-2014, del municipio de San Gabriel, Xuchitepeques. Aplausos para la simpática señorita Carla Yuliza Castañeda Mejía. Así que vamos a llamar a las señoritas candidatas a Reina Flor de Nardo, Deportes y Juventud 2014-2015, en traje casual. Ella viste en traje casual y llamamos a la primer candidata, Lisbeth Barisol Martínez de la Cruz. Aplausos por favor. Ella es representante del Instituto por Cooperativa de San Gabriel, Xuchitepeques. También llamamos a Erika Leslie Judit Montepeque Castañeda. Ella representa a la cuadra. Aplausos por favor para Erika Leslie Judit Montepeque Castañeda. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Llamamos también a la señorita María Lorenza Edith Ceballos Solval, representante de Cantón La Victoria de San Gabriel, Xuchitepeques. La siguiente candidata es la señorita Irma Yesenia Ceballos Bautista. Representante del INEB de San Gabriel, Xuchitepeques. Llamamos a Diana Paola Molina Catalán. Representante de Cantón La Victoria de San Gabriel, Xuchitepeña. Representante de la cuadra Martínez. Aplausos. ¡Gracias! Este grupo de señoritas representantes de la belleza del municipio de San Gabriel Xuchitepec Esta es la presentación en traje casual de las candidatas a Reina Flor Denardo Deportes y Juventud 2014-2015 de San Gabriel Xuchitepec ¡Gracias!